Amor no me interesa Un lápiz imputa no puede escribir ¿Quién compartió? Yo sin tu amor no puedo vivir Solo me queda reconocer Amor, amor, amor Oye padre del parroco, saludos Como lo dijo el coronel Pancho Villa Con dinero y sin dinero Otro saludo, más primero Hernandito presente, San José Mi compadre Gasper Esquiper Tama Chaca Tama Chaca Viequito TV presente, Tama Guerrero Tama Chaca Publicidad de la pequeña Marce Salud Que suene la matraca La ropa Eso en el asiento seis y la cuarenta y dos Algo loca A ver que te truco Compres el favor de bruja Si te sentiste sola Llegó mi compadre Estuar lágrimas Saber que Minulia Alpi Chatito Yolpi Ese pecador Che Ese pitujo El gay Que te ama El gay que te amara Es hasta la muerte Puro manchacas Respire en tu corazón Desde Plaza salimos Santo Sampa llegamos No beben de niños hermanos Nunca te vayamos De la veintidós Mi compadre Lágrimas Zaya Zapato Spiney Lobito Pollo Sicario Angelitos Negro Lari Ayel Solviatán Sochapa Huetila Niñas Malotas 100% Pensicadas Que lindo No 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 Que lo chale De San José salimos Alcozota Llegamos Bendito por haberte enseñado A machaca Nunca le vayamos Gananito presente Mi compadre Bebé Flaco Paco El grifo Al papamorro Presente Fueron machacas Machacas Tu cuerpo Sonido machaca Sonido Desterminador Mándame un saludo Que se escuche bien Chico Y el calor De la paz Salud Pa' mi chingados Niños Malos La 22 Negros Zapatos Sayajin Grifo Lágrimas Ese morrito Sicario Pollo Angelitos Lobito Puro Machacas Alcozota Presentes Mamamachaca Mamamachaca Oye esa guitarra Para mi niña Luz Con mucho amor Y a tira De parte del famoso Pé Amor 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 Cruz Pandango Machaca Llegaron los pequeños Eso ya es Sancha Totilla Esa noche Bendito por haberte enseñado A besar de esa manera Esa noche El que hizo que te amara con todo el alma Mi amor Espere en tu corazón 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 Gracias.